Música Sentados a la mesa a los doce al partir el pan Por un hogar entre tus manos quedaste en aquel lugar Consagraste tu cuerpo y tu sangre en el primer altar Donde tu vida, tu alma, tu mente perpetuar honesta ¿Qué tal hermanitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su rincón preferido El Rincón de Jesús Me encuentro con estos muchachones, jóvenes de nuestra parroquia, de nuestra comunidad Hoy vienen a amenizarnos, hoy vienen a esta noche de alabanzas A compartir con ustedes liturgia y cantos para coros, así es Yo creo que una de las cosas que podemos rescatar el día de hoy Es que siga habiendo jóvenes que le quieran cantar al Señor Entonces yo estoy muy agradecido que nuestra comunidad haya jóvenes cantándole al Señor Y bueno, pues quiero presentarles a estos dos hermanos Que no solamente están en el coro, sino también que son parte del grupo de jóvenes y de adolescentes De este lado, ¿quién tenemos? Yo soy Moe Chules Me va a dar un poco de spam, ahí si me quieren seguir Moe Suschetti en YouTube y en Facebook Así es, también eres YouTuber, también eres YouTuber Y hace detallitos ahí interesantes para quien guste seguirla muy bien Y acá tenemos Me llamo Axel, ahí si quieren seguirme en redes sociales Tengo mis páginas ahorita no activas, pero próximamente las volveré a activar Aquí dándole y echándole ganas a la vida como bien dice Bueno, pues a Axel también le gusta componer música A ver si más adelante nos comparte también algo de su música Para todos ustedes, ¿sale? Bueno, pues el día de hoy vamos a compartirles un santo Un santo alegre, ¿verdad? En tono de re mayor Espero que les guste a todos ustedes Vamos ahí Tres, cuatro Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo llenos están Es que en la tierra de gloria Osana, 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 osana Bendito el que viene en nombre de Dios Osana en el cielo y en la tierra Osana, 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 osana Eso, muy bien hermanitos Bien, muchachones Pues qué bueno que la juventud se vaya imponiendo Y también, pues son las nuevas generaciones Son los nuevos coros, ¿verdad? Nuevos jóvenes para nuestro tiempo Nueva sangre, ¿verdad? Para nuestra comunidad de cesana Estuvo con ustedes el coro Cristo Rey Cristo Rey Ellos se reúnen, ¿cuándo? Los sábados a las cinco y media de la tarde Para ensayar, para quien guste unírseles ¿Sale? Únase chicos Muy bien, así es, así es No solamente son dos Nada más que no pudieron venir los demás integrantes En esta ocasión solamente ellos Por disposiciones de orario Pues ojalá que se les agreguen muchos más A su coro Esperamos lo mejor para ustedes Ellos son de San Judas Tadeo En la más chula de las vistas Chula vista ¿Sale? Estuvo con ustedes Entonces también el Padre Impreciado Santana No se les olvide suscribirse A su rincón preferido El Rincón de Jesús Dar un like Activa la campanita Para que te lleguen todas las notificaciones Nos vemos hermanitos Bye Eso So ¡Gracias!